En tus orígenes, chichimecas y tarascos habitaban tu territorio. Los conquistadores quedaron impresionados al ver tu fertilidad y riqueza. Te has caracterizado por ser una ciudad de gran crecimiento, hogar de personas valientes que en momentos cruciales para el país siempre han dado la cara para apoyar cuando se les necesita. Porque en nuestro rostro siempre habrá una sonrisa y a todos responderemos con un Porque eres grande, eres historia, eres agricultura, eres amor, eres cultura, eres deporte, eres pasión, eres orgullo, eres la capital mundial de las fresas, eres eratzicuitzio, eres jiricuicho o simplemente Irapuato. Hoy toca celebrar un año más de ser y decir Yo soy Irapuato. Felices 473 años Irapuato. Felices 473 años Irapuato.